El Hostal Jofre ofrece alojamiento en la Serena, así como conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones incluyen televisión con canales por cable. Algunas tienen terraza o balcón. Todas las habitaciones disponen de baño privado con bañera o ducha. Este albergue facilita aparcamiento privado. Además, el albergue cuenta con salón compartido. El Hostal Jofre se encuentra a 300 metros del estadio La Portada y a 400 metros del edificio Gabriela Mistral. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.